I see you baby shaking that ass ¿Dónde están las muchachas? Un grito ¿Dónde están nuestras besties? Un grito ¿Dónde están los VIH positivos? Un grito ¡Muera de ella! Estoy en África tocando banda Esta siguiente canción la escribí pensando en una morena con morenas Se llama Amabí Ruidos No sé si la conozco de mi porn Espero que la disfruten ¡Muera de ella! También me gusta esto Más y porque soy tú mi brazo entero Oigo tus canciones pero eres muy boquero Y mis amigas dicen que eres un perigo Coracho, loco y ya no sé qué más No sé qué tanto tú me puedas encontrar ¡Muera de ella! ¡Muera de ella! ¡Muera de ella! ¡Muera de ella! ¡Es lento, es lento, por tanto! Estoy más rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!